Be our best friends Freedom Revolver normal Bueno chicos Simplemente ahora Contamos con dos revolver Que es el freedom Y el revolver normal Bueno chicos Depende de ustedes Yo en esta ocasión Voy a usar el revolver freedom Y bueno chicos No se Pueden usar cualquier Look O cualquier equipaje Bueno yo usaré la máscara Que otorga daño Bueno chicos Esto simplemente trata De que matemos De larga distancia Ok 25 enemigos De larga distancia Serían 25 logros Como 25 enemigos Tenemos que matar Ok Siempre de largo distancia Chicos Debemos usar este revolver Los revolveres O el revolver normal Que siempre lo teníamos Y este Lo estoy haciendo con este revolver Porque La máscara que ganamos chicos Nos da 15% Nos da 15% De daño A este arma Chicos A este arma De revolver O el revolver Es doblez A este revolver O cualquier arma Del evento MX Del evento mexicano Esta máscara Que tengo puesto Da 15% De daño Entonces Ayuda Ayuda un poco Chicos Ayuda Ok Tenemos que hacer Así Como lo estoy haciendo En larga distancia Chicos Ok Supongo que ahora Ya no están Se acercan Caramba Putos Por qué Vamos a intentar matar Todavía Ya está Ya está Muere Muere puto ¿Dónde están? Yo le vi aquí Estaba aquí ¿Dónde está? Ya está Hay ariete Hay ariete chicos Hay ariete Caramba La verdad Se me complica Chicos Ayuda puta Puto Puto Me mato Por atrás Bueno chicos Es que la verdad Es que está Complicadillo Chicos Para mí Caramba No sé Por qué siempre Se me hace complicado Este puto ariete Es que con los arieteros Siempre me va mal Chicos Con los arieteros Siempre me va mal Pero Me conformo Chicos No es No es nada Difícil esto Hacer bajas De larga distancia Siempre y cuando Estés campeando Como yo Bueno chicos Vamos a matar Este puto Puto arietero Para que vienes Para que vienes A molestarme Porque Ya me salí chicos De esa partida Puto arietero Ya me tenía Harto caramba Puto arietero Bueno ok Continuamos matando Ok Estoy campeando En esta ocasión Vamos a campear Ok Matemos Donde está Ok Ahorita estoy Con el revólver Normal Chicos Ok Con el revólver Normal Supongo que De esta distancia Vale puntos Chicos Supongo que De esta distancia Vale puntos Ok Ya me quieren matar Le matamos Caramba Ok Allá hay dos enemigos Ok Muere Muere Puto Que eso Que eso fue De corto Alcances Que tenemos Que hacer De larga distancia Ok Como lo estamos Haciendo Ahora Allá Más o menos Pero ya Me estoy Hacer Puto Caramba Joder Te mataré Caramba Antes Que me mates Te mataré O me pillas Me pillo Caramba Bueno chicos Como les digo Pueden usar Estos dos revolveres Que ganamos En el evento Y esto Ok Siempre y cuando Sea de largo Alcance Ok Temos que hacer Un de largo Alcance Muere Puto Muere Muere Ok Ya matamos 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 Estamos a punto Ok Muere Puto Muere Ok Matemos a todos Los que están Vamos a esperar Aquí Porque tenemos Que hacer De largo Nuestro objetivo Es hacer De larga distancia Chicos Ok 25 enemigos Pueden hacerlo No es en una partida Bueno chicos Ya estamos a punto De completar Chicos Como les digo No es en una partida Simple puedes hacer Inarta Varias partidas Ok Siempre usando Los revolveres Del evento Puto Puto Me mató Migración Caramba Migración Aprovechamos Matarle Yeah Le matamos En un tiro No lo puedo creer Que genial Bueno chicos Nos faltan unos Cuatro más Yo creo Que no sale Donde esta Donde esta Ya esta Pensé que iban a ser Ahí Caramba Ok Se puso a nacer A que lado Ok Falta un tiro más Un tiro más Oh no Alguien le mató No se quien le mató Ok Vamos a matar A este más Ok Nos falta prácticamente Uno Uno o dos Muere Ok Nos falta uno Chicos Con uno Ya matamos O dos Dos más Creo chicos No se No se Si matamos uno Ya completaremos Yo creo chicos Así que Vamos a esperar aquí De esa distancia Chicos De esa distancia Muere puto Ayúdame 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 Ok Nos faltaba dos más Ok Tenemos que matar uno más Chicos A él Muere Yeah Completamos Chicos Esto no es Un misión Imposible No es tan Difícil Ok Así que Lo puedes completar Normalmente Chicos Ya se puso El trabón Así que Nos irá mal Vámonos chicos A reclamar Nuestro premio Nos dará No se Tenemos que ganar Unos oros Unos oritos Ok 25 de oro Bueno Vamos al siguiente Que es el nivel 11 Aquí dice Que nos equipemos Con arma O un objeto MX Y termine 20 veces En el equipo ganador En partida Duelo por equipos Chicos Aquí tenemos que Hacer que nuestro Equipo venza Siempre y cuando Usando Algo del MX Bueno chicos En esta ocasión Estoy con mi equipo Muy activo Bueno chicos Mayormente Me tocaba con mi equipo Que estaba durmiendo Carambas Pero en esta ocasión Me va bien Le estoy ayudando Chicos Con esta granadita Me estoy divirtiendo Porque Estamos en una partida Novatos Ok No es que le llames Novatos Simplemente Los que no están Usando paquetes Los que no son tan buenos Ok Pero mi equipo Está bueno Chicos Son novatos Pero aún así Completa Chicos No se olviden Que siempre Tienen que usar Algún objeto Del MX Es muy importante Leer Chicos La misión Ya completamos Y salimos victoriosos Bueno chicos Aquí el objetivo Es salir victoriosos Nada más Ok Tenemos que salir victoriosos Tenemos que Ganar Tenemos que ayudar A nuestro equipo Junto con nuestro equipo Tenemos que ganar Las partidas Ok Tenemos que hacerlo Veinte veces Chicos Veinte partidas Ok Tenemos que jugar Veinte partidas Ok Tenemos que ayudar Prácticamente No se si No Tenemos que ayudarnos Entre nosotros A completar La cuestión Es que tenemos Que hacer victoria Chicos Nuestro equipo Tiene que salir Ganador Siempre y cuando Usando Puto Puto Muere Muere Le mate Le mate Estoy usando Mi metralladora Doblez Ok Como les digo Chicos Siempre Tienen que Leer Bien Las misiones Ok Y tienes que usar Todo lo que es Del MX Cuando te pide Ok Cuando te pide Objeto o arma Puedes usar Cualquier arma Ok Pero cuando te Selecciona Arma Tienes que usar Si o si El arma Que te selecciona Ok Ya completamos Victoria Ok Vamos por nuestro Premio A ver que nos da Esto No se Ok Cuchillo Bueno vamos Con el nivel 12 Chicos Esto es para Conseguir la máscara Aquí dice Equipate con Arma MX Mata 5 enemigos Seguidos Que estén Equipados También con Un objeto O arma MX Cualquier partida Puedes elegir Cualquier partida Esto tenemos que hacerlo 4 veces Ok Chicos Ok Aquí nos dice Que usemos Un arma Obligatoriamente Tenemos que usar Un arma MX Ok Y tenemos que hacer 5 bajas Seguidas Chicos Ok Sin morir Sin morir Chicos Ok Entras a la partida Y tienes que hacer 5 bajas O si no No cuenta Ya vimos En el anterior A mi En mi caso No me cuenta Tipo entro A la partida Y entro Y me matan Y vuelvo a hacer Las bajas Seguidas Eso no me cuenta En el punto No se porque No se Malita sea No se Pero lo que tienes Que tienes que hacer Es Entras a la partida Y tienes que matar 5 veces Seguidas Chicos Sin morir Ok Después te sales De la partida Y ahí vuelves A hacer 4 veces Tenemos que hacerlo Chicos Ok Muere Puto Muere Ok En esta ocasión Lo estamos haciendo Como No se cuantas bajas Hicimos hasta ahora No se Pero Tenemos que usar Armas Chicos Nos pide Armas Del MX Ok Cualquier arma Que tengas Del MX Ok En esta ocasión Tengo simplemente El Freedom Así que lo estoy Aprovechando Esto Mientras tengo La máscara Que Posiblemente Si ayuda Chicos Si ayuda Un 15% De daño Aunque muere Casi me mata Yo creo que ya Lo hicimos Bastante No se Ok Yo creo que matamos Ya 5 No se chicos Ok Vamos a ir a ver Si es que nos da Punto O no Si nos dio Punto Chicos Como pueden ver Bueno Vamos a intentar Matar Ok Donde esta Puto Muere Puto Muere Chicos No estoy en una partida Que hay Speeds También No se En mi partida Ok Vamos a matar Ya matamos 3 Ya matamos 3 Ok Nos falta 2 Chicos Muere puto Muere puto Tenemos que campear Este chicos La verdad Esta máscara Ayuda bastante Chicos Ayuda al arma Bastante 15% No What the fuck Me mató con el sniper Y me mató O me mató Por la espalda No se Puto Por que me matas Joder Nos saliremos Y entremos de nuevo Porque cuando te matan No se A mi no me da puntos Chicos Ok Así que Tendremos que hacerlo Sin morir Ok Vamos de aquí Muere puto Muere Ok Donde están Allá esta Ya le vi Ya le vi Ya le vi Ok Ok Dos Uno Dos Tres Ok No Me ganaron Me ganaron Joder Uno Dos Tres Ahora si Matamos uno Vamos con este Ay de nuevo Me ganaron Joder Caramba Quiero completar esto De una vez Ya Uno Dos Tres Cuatro Ok Matamos dos Ahora No Joder Me cegaron Me cegaron No lo puedo creer Me cegaron Caramba No 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 me vas a matar Ay no De nuevo No Joder Porque Caramba Chicos Hasta con eso Me hago ganar Bueno chicos Ya complete Ya complete Caramba Ya completamos Y obtendremos Nuestro Premio Donde están Quiero la máscara Quiero la máscara Quiero Esta es la Máscara de él Como se llama Esta máscara Quiero ver Se llama Donde está Es el verde Es el máscara De rudo Veterano Chicos Este rudo Veterano Ok Ya lo conseguimos Bueno chicos Cuando ya termine De Cuando ya consigamos La guitarra La funda de guitarra De cohete Prometo saludarles A todos Chicos Ok Les mandare un saludo Especial A todos Ustedes Gracias chicos Por su apoyo Y todos A todos Muchas gracias Y nos vemos Al siguiente En el siguiente Yo creo que Ya lo vamos a conseguir En estas tres partidas Simplemente Nos falta Tres más Y ya lo conseguiremos Chicos Ok Así que Suerte a todos Chicos Ya saben No se desesperen Bastante Hay días Suficientes Simplemente Lo hagan Con Con paciencia Ok chicos Saludos a todos Y prometo Saludarles Cuando consigamos El cohete Ok Saludos especiales Os prometo Chao chicos